a los mejores artistas del momento. Este video es exclusivo de Urban Producciones. Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar. Recuerdos en mi mente y si no te borrar, yo sé que es lo que pasa, cada día te amo más. Espero que vuelves pronto para amarte más en más. Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor. Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor. Vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor. Corazón cerrero. El día salvador. Gracias, yo me he venido. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar. Recuerdos en mi mente y no te puedo olvidar, yo sé que es lo que pasa, cada día te amo más. Recuerdos en mi mente y no te puedo olvidar. Recuerdos en mi mente y no te puedo olvidar. Recuerdos en mi mente y no te puedo olvidar. Recuerdos en mi mente y no te puedo olvidar. Recuerdos en mi mente y no te puedo olvidar. Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor. Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo lo que necesito, vuelve por favor Urbax Producciones, vamos más allá de tu imaginación